Tienes que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste Y así te vas a colar, con ti No tengo trono ni herida, ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey Reyes y Reina Chico Ustedes ya saben que el trono anda a pedo Es otro pedo, ahora se espera